vamos a comenzar con nuestra rutina de entrenamiento para embarazadas en los diferentes meses de gestación así que no te lo pierdas son ocho minutos de entrenamiento para la fase de gestación mirad vamos a colocarnos en posición de zancada y vamos a llegar abajo con 90 grados y a subir vamos a hacer un ejercicio de bíceps curl volvemos abajo zancada 90 grados subo arriba exhalo y abajo muy bien primero y segundo trimestre no tendrían por qué tener complicaciones a hacer este ejercicio y tercer trimestre pues bueno podemos dejar las pesas si queréis a un ladillo vale porque nos notaremos un poquito más cansadas al hacer un entrenamiento completo por ejemplo dejamos las pesas sería ya el entrenamiento para el tercer trimestre subo arriba y hacemos la simulación del ejercicio completo muy bien hacemos dos más bajo 90 grados subo y una vez más muy bien y cambiamos de lado de piernas así que 90 grados bajo abajo subo exhalo muy bien chicas ahí está ya sabéis que es importante medir la frecuencia cardíaca durante el embarazo para llevar un mejor control de nuestro esfuerzo y de nuestras pulsaciones venga muy bien tres más eso es dos más muy bien y la última y descanso vale siguiente ejercicio vamos a hacer un una sentadilla sumo vamos a abrir un poquito las piernas nos llevamos las pesas a los hombros vamos a bajar así bajamos y subimos haciendo un trabajo de hombro mira cuando bajamos dejamos hueco a la tripa para que baje completa abajo y volvemos a subir lo mismo primero segundo trimestre no tendrían por qué tener ningún tipo de problema al hacer el ejercicio siempre que te encuentres bien y tercer trimestre podemos hacer el mismo ejercicio pero sin las mancuernas mira bajo exhalo exhalo subo y arriba muy bien cuatro más bajo exhalo muy bien tres y subo dos la última perfecto y descanso vamos a colocarnos bien abajo y quiero que coloques una mano y una rodilla en la colchoneta mira la alineación corporal completa de nuestro cuerpo vamos a subir para activar nuestro glúteo y vamos a bajar exhala sube aprieta aquí en el primer o segundo trimestre no tendríamos ningún problema en mantener la postura y si nos notamos muy pesadas en el tercer trimestre podemos bajar completamente abajo y seguir haciendo el ejercicio pero vamos a intentar aguantar sin hacer muchas repeticiones desde arriba cuatro muy bien tres aprieto bien glúteo al subir dos perfecto y uno ya sabéis que el entrenamiento de fuerza es fundamental durante los tres trimestres de embarazo muy bien arriba activo venga trabajando bien nuestro glúteo e incluso nuestro autor y cuádriceps sigue trabajando tres más bien dos y uno perfecto descansa vamos a coger de nuevo las pesas y vamos a trabajar un ejercicio que trabaja nuestra espalda vamos a flexionar semi flexionó rodillas saco un poquito glúteo vamos a colocar las manos en esta posición subimos codos juntos y vuelvo a bajar la importancia de trabajar la lumbar en el embarazo para evitar problemas como la ciática ahí está exhalo si no me noto cómodo aquí puedo abrir un poquito más las piernas dejar mi tripa caer un poquito vale dejarle hueco siempre a la tripa perfecto 5 4 arriba exhala muy bien 3 2 vale y uno aprieta bien incluso este ejercicio podemos trabajarlo con flexión de rodilla lo subo arriba y bajo aquí si no nos sentimos cómodas nos colocamos la mano en una silla y trabajamos nuestra espalda alta también importante para la postura corporal y para que no vaya a más esa hiperlordosis de nuestra columna muy bien una vez más y cambia venga chicas estamos a punto de terminar cámbiame flexiona rodilla y extiende vámonos aquí muy bien siempre es importante como he dicho contra al controlar esa frecuencia cardíaca y saber perfectamente que no podemos subir demasiado nuestra frecuencia cardíaca en los trimestres dos más muy bien y último exhalo perfecto vamos a trabajar el último ejercicio donde trabajamos sobre todo nuestra lumbar y para ello necesitamos las dos pesas vamos a semi flexionar las rodillas sacamos glúteo y vamos a hacer un peso muerto aquí bajando y subiendo cerca de mis rodillas para que veáis mejor la técnica me pongo de lado si queréis dejar un poquito espacio a vuestra tripa y bajamos y subimos lo mismo podemos hacer primero y segundo trimestre lo hacemos con las pesas porque no tendríamos que tener ningún tipo de problema tercer trimestre también podemos seguir con pesas estamos acostumbradas o las dejamos en el suelo y podemos realizar el mismo ejercicio activando bien glúteo y lumbar al subir para seguir trabajando la fuerza venga es el último ejercicio chicas aguántame ahí 5 activa glúteo 4 eso es 3 2 y uno más muy bien y descansa vale perfecto bueno pues aquí tenéis los 8 minutos rutina de entrenamiento para vosotras embarazadas así que no te lo pierdas sigue entrenando haciendo ejercicio estando embarazada siempre que te haya dado el visto bueno tu ginecólogo ginecóloga y sigue entrenando porque es salud para ti para tu bebé muchas gracias andrea que tengas una feliz semana gracias gracias bueno pues de deporte vamos a pasar a hablar de medicina estética porque cada vez lo tratamos de una manera más natural queremos vernos bien queremos quitarnos años de encima pero de una manera lógica y respetando nuestra armonía natural vamos a saludar a isabel santos que es la directora de la clínica miró que tal bienvenida muchas gracias buenos días como estamos muy bien muy bien bueno hoy queríamos hablar de uno de vuestros tratamientos estrella uno de los más habituales usuales como es el botox y el tratamiento profilo no sí bueno ahora es verdad que con esta época y con la época que estamos pasando no lo que estamos viviendo es un tratamiento perfecto porque tratamos tanto la zona del tercio superior que es la zona de los ojos que bueno con la mascarilla es prácticamente lo único que se nos ve y por otro lado tratamos la calidad de la piel la hidratación de la piel que bueno debido a la mascarilla pues tenemos las pieles más deshidratadas un poco más alteradas y bueno hemos decidido pues eso hacer un empuje y una promoción a este a este tipo de tratamiento para que así bueno podamos estar con una una piel con calidad y aparte de eso bueno pues lucir lo que nos dejan lucir qué diferencia hay entre un tratamiento y el otro bueno hay mucha diferencia siempre hay un una duda entre la toxina y el ácido y al urónico porque la gente piensa que es lo mismo y dicen no bueno yo no me voy a poner el botox pero me pongo ácido y al urónico no tiene nada que ver un tratamiento con el otro la toxina lo que hace es quitar fuerza al músculo paralizarlo no de manera completa sino que está digamos quitarles a esa fuerza para no contraer y no hacer esa arruga y el ácido y al urónico por un lado puede rellenar y por otro lado que es este caso de profilo lo que hace es hidratar la piel entonces bueno tenemos una una hidratación profunda tanto a corto como a largo plazo a qué se debe la mala fama del botox a no aplicarla correctamente a bueno al final a hacer perder esos rasgos tuyos propios bueno pienso que que es por la mala mala práctica o sea se pone hay que conocer muy bien los músculos faciales para ponerlo de manera correcta porque cada paciente es único cada cada persona movemos los músculos de una manera diferente entonces es el doctor el que debe conocer pues eso cómo mueves el músculo y en función de eso pues poner la dosis correcta y ponerlo en el sitio correcto para que sea de una manera natural cuánto tiempo de duración tiene cada uno de estos tratamientos bueno el botox entre cuatro y seis meses depende pues de la fuerza que tenga el músculo y bueno del paciente no normalmente los hombres suele durar cuatro meses y en mujeres pues bueno se alarga ahí entre los cuatro y seis meses y el ácido y al urónico bueno pues siempre se puede poner hasta incluso tres sesiones espaciadas en un mes cada una y repetirlo cada año no es un tratamiento que tenemos que esperar esos cuatro o seis meses para hacerlo y lo podemos hacer tantas veces como queramos al final estamos haciendo una hidratación de la piel igual que nos ponemos crema todos los días pues podemos también hacerlo a un nivel más interno que es con este con este tratamiento es personalizado con lo cual pues a cada uno le durará como dices un tiempo determinado no hay personas que lo dura muchísimo que lo extiende mucho en el tiempo y otros pues que es mucho más breve sí bueno pues vamos a ver una demostración de estos tratamientos que estamos diciendo de botox y de profilo lo vamos a hacer con carlos san martín que es el director médico de la clínica miro bueno estamos aquí en la clínica miro en barbella y lo que vamos a hacer hoy es un tratamiento para mejorar la piel con profilo que es un ácido hialurónico de 32 miligramos que tiene por una parte un hialurónico de cadena larga y otro de cadena corta y eso permite hidratación inmediata y hidratación a largo plazo de acuerdo aparte de eso vamos a tratar lo que es la mirada que es una paciente joven de acuerdo empieza a hacer arrobitas por esta zona de aquí ya empieza a cerrar el ojo un poquito entonces lo que vamos a hacer simplemente es refrescar la mirada con toxina botulínica de acuerdo es un proceso y procedimiento muy sencillo que tiene una duración media de seis meses y que va a hacer que se encuentre con la mirada simplemente descansada encima como siempre siempre usamos mascarilla ahora por la lo que nos ha tocado vivir pues vamos a resaltar sus ojos de esa manera de acuerdo y con el ácido hialurónico lo que vamos a hacer es mejorar toda su estructura cutánea de acuerdo aparte de ser una cuestión preventiva va a mejorar toda la parte de la cara que necesita hidratación vale que en esta zona pues es toda bueno vamos allá voy a pintar la primer paso para tratar la la mirada es saber realmente dónde hay que ponerlo de acuerdo donde hay que situar los puntos de toxina botulínica que van a hacer que la expresión en esta zona se relaje de acuerdo en ningún caso la vamos a paralizar vale a ver levanta las cejas hacia arriba muy bien cierra los ojos con fuerza vale simplemente con cuatro puntos por lado conseguiremos refrescar la mirada vale vamos a prepararlo la toxina botulínica es una proteína que se extrae del crostridium botulinicum que es una bacteria que es verdad que conocemos todos que produce el botulismo pero las dosis adecuadas genera una relajación muscular estética de acuerdo sus usos son múltiples se puede utilizar para la hiperhidrosis para tratar la mano en garra para tratar un montón de patologías que tenemos no sólo la parte estética incluso para el bruxismo de acuerdo pero bueno en este caso vamos a hacer lo que vamos a hacer va a ser tratar de relajar esto de aquí el efecto no se lo va a ver inmediato se lo va a ver unos días con lo cual en unos días pues bueno se verá que está esta cejita sube un poquito de acuerdo hemos puesto un punto aquí para que siga siendo equilibrado porque al final es un juego de músculos y nosotros liberamos este músculo de acuerdo que es orbicular de los de los ojos lo que va puede pasar es que suba la ceja para evitar que suba en exceso vamos a hacer que el frontal siga en equilibrio con este músculo de acuerdo vale ese es el secreto que sea equilibrado siempre vale bueno vamos allá bueno bueno pues es un mosquito vamos al otro lado pues ya está en 45 días se vería el resultado bueno y ahora vamos con la con la segunda parte de acuerdo que es como ya he dicho antes el utilizar un ácido hialurónico en este caso es el profilo que tiene una concentración de 32 miligramos de ácido hialurónico hialurónico que es la más alta del mercado no está reticulado lo cual nos permite ponerlo superficial y nos permite que hagamos múltiples depósitos para generar el efecto que queremos de acuerdo no sirve para dar volumen de acuerdo de este hecho de hecho ese no es el objetivo lo que lo que vamos a buscar va a ser simplemente hidratar y dar tersura a la piel y prevenir el envejecimiento de acuerdo cuanto más tenemos rellenos para tratar arrugas bueno el procedimiento es muy sencillo es hacer pequeños depósitos que no serán visibles que no serán visibles coge una casita seca y me ayudas el periodo de tratamiento que se debe hacer con esto pues es una vez cada 15 días inicialmente y luego cada 3 meses o 6 meses y de esa manera se mantiene el nivel de hidratación de la piel en estado óptimo bueno pues veis que en medio minuto y simplemente con simplemente con una pomada anestésica tópica es suficiente para poder tratar de acuerdo ahora lo que se vería en esta zona de aquí es un pequeño liftado de esta parte por haber rehidratado toda la piel con respecto a esta de acuerdo y ya está de acuerdo eso sí que es verdad que es algo que podemos conseguir un pequeño liftado de la cara por la forma de ponerlo no sólo por el material la edad en la que se puede hacer este tratamiento la verdad es que podríamos decir que en el caso de esta zona pues se podría realizar perfectamente a partir de los 20 años igual que es muy adecuado hacer un peeling químico para prevenir el desgaste de la piel por el sol y provocar un recambio más rápido el el tratamiento con ácido hialurónico podemos iniciarlo a partir de los 20 años de acuerdo hasta cualquier edad no hay un límite de edad para inyectar este tipo de sustancias porque al final van a favorecer que la piel se recupere y se regenere realmente un poquito de rellenito subcutáneo en el surco para dejar la cara perfecta una vez terminado lo único que que vamos a hacer es masajear un poquito la piel sin tocar la zona donde hemos puesto la toxina botulínica que es una zona que no hay que manipular durante el día de hoy para colocar y asegurarnos que los depósitos están en el lugar adecuado y no hay ningún acúmulo del hialurónico esto lo debe hacer la propia paciente hoy y mañana ya estaría pero ahora con un poquito de color podría salir perfectamente a la calle a dar un paseo o hacer su vida normal bueno Carlos Martín lo ha explicado muy bien hemos visto pues este tratamiento que tiene también otro tipo de indicaciones ¿no? sirve para el bruxismo sí la toxina botulínica tiene muchas aplicaciones entre ellas pues el bruxismo cuando tenemos mucha fuerza en estos músculos en los maseteros se aplica para disminuir esa fuerza y bueno también disminuyen los dolores de cabeza jaquecas se utiliza para hiperhidrosis es también muy utilizado cuando tenemos una sudoración extrema y hay mucha gente que sufre de esto la verdad que es muy incómodo y gente joven y funciona fenomenal no hay ningún otro tratamiento que funcione tan bien como el botox y hay desconocimiento de esto ¿qué diferencia la clínica Amiro de otro tipo de centros? bueno pues además de ofrecer una calidad nosotros siempre buscamos una calidad tanto en producto como en servicio y aparte de eso el trato hemos venido con una idea que es la que teníamos desde el principio y que seguimos trabajando cada día muy duro para tener un trato exquisito tener gente con una buena formación y que vayamos todos en la misma línea yo siempre le digo que vamos todos en el mismo barco o sea persona que entra a trabajar en clínica Amiro sabe que tenemos que ir en el mismo barco y eso es súper importante para perdurar en el tiempo para tener una empresa sólida y que realmente los pacientes se vayan contentos de allí ¿cuánto habéis cumplido ya? pues dos años dos años de vida dos años pues Isabel Santos gracias por la visita muchísimas gracias hasta la próxima nosotros nos marchamos volvemos mañana puntuales estaremos a las 10 que paséis una feliz tarde adiós puntuales 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 雨